Mientras mi grada dormía Ayer tarde yo cantaba Mientras mi grada dormía 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 El amor de tu vida y el amor de sol y de gloria Pero todo el mundo es para mí, pero todo el mundo es para mí Que mis secretos deseo, mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que me gusta, no me gusta de este mundo Que sabe nadie Que me gusta de este mundo Que me gusta, no me gusta de este mundo No me gusta, no me gusta de este mundo Que me gusta, no me gusta de este mundo Que me gusta, no me gusta de este mundo Tus brazos morenos Buscándolos míos Soledad 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 Soy un bebé lugar La luna dorada, tu pena y mi pena Y de madrugada, soy un bebé Y de madrugada, tu pena y mi pena Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad del río Soledad, loco sin temores Que pase la gente Soledad, soledad contigo Soledad, pegado a mis sombras Quanto me pido, soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, soledad Novedad, novedad, novedad Silencio de la mente Al luna dorada, novedad Se escapará tu nombre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! … ¡Demí mora! ¡Demí mora! ¡Des acá para tu nombre! ¡Demí mora! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.